a lo largo de la historia han subido muchos sistemas operativos entre ellos windows mac o es y un movimiento que se llama en un linux de ahí surgen muchos sistemas operativos muy conocidos y entre ellos está nitros linux nitros pinos no es muy conocido pero si es una distribución bastante peculiar bastante estable que está basada en una de las distribuciones más conocidas de el todo el movimiento de género linux que se llama de bien qué pasa con esa distribución en específico de bien de bien es una distribución que es una distribución madre una distribución que hace mucho punto de referencia porque muchos sistemas operativos se basan en esta y este es el caso de nitros linux lo cual hace que el sistema se estable fluido tengan acciones bastante buenas algo que cabe de sacar de ese sistema es que ese sistema operativo a mí a mi parecer me ha gustado bastante porque las características que trae el sistema son bastante buenas es como que la calidad precio correspondiente a lo que te ofrece el sistema por y a contra lo que el sistema consume de los recursos de las necesidades del hardware porque a lo que debemos saber tener en cuenta vamos a ver es el consumo de parte del hardware o del sistema con respecto al hardware porque a veces usamos algún tipo de sistema que sea más accesible a nuestra computadora porque tenemos computadoras un poquito antiguas y esos sistemas operativos no va muy bien en este caso nitros linux a mi parecer va bastante bien porque la cada aplicación es que trae el sistema va un poco limitada pero va un poco limitada correspondiente a lo que literalmente usamos cuando utilizamos un sistema operativo por lo general por lo general usamos el navegador algún sistema de automática sistema automática me refiero como por ejemplo excel powerpoint access el mismo word esto forma parte de lo que tiene que ver con sistema automática a lo cabeza cardíac y es que las aplicaciones las puedes contar como que aquí tenemos libreoffice que es libreoffice es lo mismo que un sistema automática pero aquí viene totalmente gratis un plus que yo le agregaría y a ese sistema es que me gustó bastante que ese sistema trae libreoffice pero lo que pasa con libreoffice aquí tenemos un writer que es lo mismo que word un excel o una hoja de cálculo que aquí es así que se llama aquí por lo mismo o su equivalencia en excel otro que se llama impress lo mismo que hace powerpoint aquí lo tenemos totalmente gratis qué pasa con esto esos programas tienen la compatibilidad con los documentos con sus documentos de web el powerpoint teniendo en cuenta que tienen una interfaz gráfica que me parece eres bastante buena agradable y teniendo el punto que es bastante que es gratis y otra que viene preinstalada en el sistema no tenemos que pagar el sistema no tenemos que pagar por el pack de ofimática no tenemos que pagar por nada de esto simplemente con instalar el sistema viene preinstalado todo eso otra cosa que tiene el sistema que me parece está bastante pulido tiene una gran caja de aplicaciones es la tienda de aplicaciones para la redundancia qué pasa con esta tienda aplicaciones aquí vas a poder encontrar juegos fue como ejemplo como por ejemplo el el mismo chrome break firebox el obs cosas para aplicaciones como por ejemplo desarrollo e ingeniería educación nuevos muchas cosas que para hacer un sistema totalmente open source que totalmente es todo gratis podríamos decir que tiene muy bien está muy buen desarrollo correspondiente las aplicaciones pues como bien sabemos cuando a veces los programadores no buscan lucrarse de económicamente no emprenden en algo y esto hace mucho punto de referencia a que sistema todo lo tiene que ver con la fluidez con lo que tiene que ver correspondiente a la tienda aplicaciones a la multitarea todo está muy pulido pero se preguntarán por qué esto es sistema está tan pulido tan como que cómo va el funcionamiento por detrás del sistema bueno el funcionamiento por detrás y se llama es bastante estable porque porque el sistema consume o te pide pocos recursos a partir de lo que tiene que ver con recursos mínimos cuáles son los recursos mínimos se preguntarán bueno los recursos mínimos para instalar el sistema son simplemente tener 2 gb de ram y 5 gb de almacenamiento pues un procesador de 32 o 34 bits a un gigaherzio lo cual hace que sistema para hacer tareas como por ejemplo el powerpoint que lo hacemos en el mismo libreoffice o para ver vídeos en youtube porque a veces tenemos sistemas operativos y sistemas operativos van muy lentos a las computadoras esos sistemas operativos como por ejemplo windows los vuelve obsoleto tal vez preso obsoletos no funciona el navegador no funcionan los documentos y la mayoría de cosas que hacemos en nuestra computadora extra es a través de los navegadores tras través de internet porque con la computadora para mí se vuelve obsoleta como ya necesitas intentar a internet hoy en día que todo es por internet con preblo el de trabajo las videoconferencias si haces tareas o cualquier cosa por lo general es a través de internet cuando ya no te puedes al conectar a internet por algún problema como por ejemplo conexión o las configuraciones correspondientes a acciones no funcionan bueno tú estás obsoleto otra cosa es que la misma hoja de cálculo que yo les mencioné todos los comandos que vas a poder hacer en excel lo vas a poder hacer aquí porque desde un punto de vista hay cosas que son totalmente igual otra cosa es la personalización y las configuraciones el sistema la personalización y la configuración del sistema son no son tan fácil de utilizar pero no tampoco son muy complejas son muy para mí partidos de que todo esto es fácil de utilizar fácil de personalizar si quieres personalizar el sistema si quieres un sistema que sea más ajustado a tus gustos aquí vas a poder hacer aquí hay un apartado de tienda que tú puedes descargar temas que puedes descargar los fondos que puedes descargar los iconos que puedes descargar hasta el puntero puedes descargar varios packs del mismo puntero y que el mismo sistema trae varios packs adicionales por si eso es que trae el sistema no te gustan algo de comparación de windows para mí windows se queda atrás aquí porque las configuraciones de personalización de que sistema se fuera más agradable que el sistema se devuelva más eco pendri con lo que tiene que ver con el usuario porque a lo que tenemos que tener en cuenta yo como usuario promedio y desde un punto de vista programador porque sea un poquito de programación debemos tener en cuenta que el usuario promedio debe de detenerse tener como que el sistema más adaptado a sus gustos ajustes gráficos no necesidades como preemblo tener que el wifi te entienda no literalmente eso porque también se basa en los gustos de características de como que de eso el sistema me gusta que duran estas aplicaciones en tal y tal forma bueno háganlo porque por ejemplo en windows windows son sistemas que es privativo que debería tenerlo que el sistema adapte más se adapte más a los usuarios eso hace que los usuarios más incrementen y más pasen tiempo en la aplicación o los sistemas otra cosa para diatos desde la versión de la parte de las configuraciones de los parte iconos de las animaciones de los iconos a mí es muy bueno porque porque para mí lo que tiene que ver con tiene que ver un mal a una balanza entre configuraciones entre funcionalidades ya sean potencialidades de optimización y por otro lado funcionalidades de cambiar el sistema de buscar el sistema más referido a lo que el usuario quiere porque al final de esto el sistema es para el usuario final y si lo futuro final no se adaptaron no se adapta porque a veces los gustos van más allá de las necesidades esto hace que el usuario no se sienta justo con eso porque muchos usuarios tienen computadoras antiguas y antiguas o literalmente muy potentes y porque windows no les gusta simplemente se pasan a linux teniendo en cuenta que windows es un sistema privativo es un sistema que debería estar mejor que todos estos porque cobra por ello en linux no en linux o género linux perdón por la expresión debería no estar así el contrario tiene lo mejor para mí desde el punto de vista tiene lo mejor porque puedes adaptar el sistema sin ningún tipo de complejidad porque a veces hay cosas que están dentro de las mismas configuraciones en windows no otra cosa es que no me gusta de windows son las cosas con respecto a las actualizaciones las actualizaciones aquí en windows en windows es muy difícil de actualizar si actualizas a la primera puede que te quedes sin wifi sin conexiones y en muchos casos sin el sistema muy normal en windows cuando sube una creación muy pretenciosa en windows lo primero que te lleva a llegar a la mente si buscas alguna reseña en youtube no a crisis no a crisis en linux es muy difícil que eso pase mayormente en versiones o alguna institución que sea buena es muy difícil que se pase si puede pasar porque los sistemas no son perfectos pero es muy difícil que pasa y si pasa eso bueno tienes una comunidad bastante grande porque las comunidades de linux son muy buenas y otra cosa es que linux en el tejido neolino te da esta certeza de que eso no va a pasar bueno sigues esta parte del vídeo si andas buscando un sistema para quizás revivir tu computadora hacer tareas o vídeos en youtube o simplemente porque windows no te gusta o el sistema que estás usando no te gusta bueno ese sistema te dije los puntos altos y bajos del sistema correspondiente de las necesidades que algunas computadoras quizás no lleguen a los requisitos mínimos o que también los puntos su fuertes o primero puede ser las animaciones y todo eso gracias por ver el vídeo